Colby Covington es bastante limitado, Jorge Masvidal. Así es, en una entrevista para Fox, Jorge Masvidal dijo estas declaraciones. Aquí tengo en la hoja, básicamente, sus declaraciones acerca de este tema y se las voy a leer. Él dice lo siguiente. Es tan increíble que voy a conseguir golpear a este tipo en la cara. Esto fue Fox News y el entrevistador fue G.C. Waters. Dice y realmente no me gusta este tipo y me van a pagar por ello una gran cantidad de dinero. No puedo esperar para exponerlo una vez más al mundo. Es un charlatán. Si no me crees, solo pregúntale cuál es su ley favorita que Trump aprobó mientras Trump estaba en la presidencia o cualquier cosa así. Pregúntale a ese idiota cualquier cosa relacionada con la política. Verás que es solo un fraude. No hace más que sostener libros para conseguir gatillos y cosas así. Esta es la traducción que es el español, pero yo supongo que para conseguir, no sé, amigos o no sé, ese tipo de atención o atención. Sí. Y dice, pero no sabe nada de lo que habla. O sea, que Colby no sabe nada de lo que habla, que aparenta todo lo que es todo lo contrario a lo que aparenta. Y dice que peleando es muy limitado. Esto es lo más importante. Lo demás no importa tanto, pero lo más importante es lo siguiente. Jorge Masvidal dice, Colby Covington peleando es muy limitado. Voy a demostrarlo el 5 de marzo lo limitado que es. Y por supuesto, la pregunta para ustedes, tanto para el chat como para los colaboradores es, ¿realmente es limitado Colby Covington? ¿Qué opinas tú, Rayquien, sobre estos comentarios de que peleando Colby Covington es limitado y que lo va a demostrar Jorge Masvidal? Sí y no. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Tiene una limitación que es la pegada ahora. Pero si tú me decías que el Colby de hace 3, 4 años te será limitado, probablemente sí, la respuesta era así. El Colby Covington de hace 3, 4 años era un hombre que llegaba, utilizaba el striking más para nada, más que nada, para llegarte a derribar y a controlarte en el suelo y a hacer su juego en el suelo con su lucha que es prácticamente extraclase. Pero ¿qué pasa? Recientemente hemos visto una evolución de Colby que ha demostrado que al menos Arsenal ya tiene en striking, que era lo que más le faltaba en la lucha. Básicamente no va a perder con casi nadie, a menos que pese sus 10 o 20 libros más que Colby. No va a perder con nadie, que no pese eso. Y vamos, yo creo que en estos momentos decir que Colby está limitado es ignorar la realidad. Al menos en mi opinión es ignorar la realidad. Siendo Jorge es eso, como que tratando de vender la pelea, decir que lo voy a golpear, lo voy a demostrar, es un fraude, no es nada. No puede ser. O sea, yo creo que básicamente es para vender la pelea, o sea, sin más. Yo creo que no es tanto para vender la pelea, sino que estos, vamos, estamos sabiendo la realidad. Estos dos hombres compartieron vida y compartieron caso, compartieron básicamente eran hermanos durante cuanto casi una década. Pero es mentira, no es limitado. No, pero está, yo creo que está atacando fibras sensibles que él sabe, podría ser. Es mi apuesta, que esté intentando atacar fibras sensibles en Colby. Se conocen bastante. Una maña o algo, algo de los demás va a tener, algo va a tener. Eso es imposible que en 10 años de literalmente vivir y compartir tanto, no se conozcan a ese nivel. Yo creo que algo tienen uno del otro, conocido y almacenado. Eso es imposible que no se conozcan a ese nivel.